El Rey ha recibido esta mañana de martes a Pedro Sánchez, tras ser reelegido líder de su partido tras las primarias del 21 de mayo y ser nombrado secretario general del Partido Socialista. El encuentro se ha producido en Zarzuela dos días antes de que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, reciba a Pedro Sánchez. Gracias.